¿Qué cosa conocen los pueblos andinos sobre la conservación de la agrobiodiversidad? ¿Y esto por qué? Porque han sido aquellas que han conservado la enorme diversidad y variabilidad. ¿Para qué? Para poder hacer frente a este cambio climático y también para resolver el problema alimentario-nutricional, no solamente de nuestro pueblo, sino también del mundo. Bueno, voy a hablarles cómo estas comunidades han conservado la enorme diversidad y variabilidad de plantas alimenticias. ¿Para qué? Para que todos tengamos soberanía y seguridad alimentaria. En especial voy a hablarles de la quinoa. Lógicamente que la quinoa no va sola, van con una serie de cultivos alimenticios que ahora afortunadamente sale a la palestra de la quinoa, pero tenemos muchísimos más cultivos que vienen atrás. Sabemos de que la quinoa se originó a orillas del Titicaca y de ahí se ha trasladado hasta Mérida, Venezuela, y al sur hasta Chiloé. Porque muchas gentes dicen, no, que solamente está concentrada acá. No, este cultivo se ha extendido en toda América, inclusive para mí está en México con el nombre de Guauzontele. Bueno, esta quinoa ha sido domesticada, ha sido mejorada por los pueblos andinos, porque ahora la quinoa que actualmente conocemos no vayan a creer que es la que estaba antes. No, los pueblos andinos han sido fitomejoradores por excelencia y todo lo que tenemos ahora es el resultado de estos conocimientos y estos saberes. Cuando ustedes vean las diferentes vestimentas, por favor, no le miren mucho los colores, véanle qué cosita tienen acá. Tienen conocimientos, tienen saberes ancestrales que ahora nosotros podemos utilizar. Tenemos estas comunidades en las cuales la comida siempre ha sido sagrada, por eso se rinde culto a la comida. Por lo tanto, estos pueblos han tenido seguridad y soberanía alimentaria. Acá pueden ver conocimientos excepcionales. Por ejemplo, a la mano derecha van a ver de que la semilla, la mujer y la tierra es la misma. Por eso vamos a encontrar Sembrando a la Mujer. Acá hay autoridades, hay personas que tienen altismo como conocimiento dentro de las comunidades. Como nosotros en las universidades tenemos investigadores, también hay autoridades de la chacra que conocen sobre el manejo, la conservación, la transformación, el uso de cada uno de estos cultivos. Acá pueden ver, es la cultura de la quínoa, es una cultura quechua. Acá las autoridades de la chacra que conocen el manejo de toda la cosmovisión andina. Acá se ve a la comunidad que maneja el maíz. ¿Por qué creen que tenemos en los Andes el maíz más grande del mundo? Y que ahora las instituciones modernas como CIMIT, otras instituciones, no pueden mejorar. ¿Saben por qué? Porque había conocimiento científico valioso. Y saben, han utilizado el método más adecuado de mejoramiento, selección masal, estratificada, con competencia completa, hasta agotar la variabilidad genética. Eso es, y eso es lo que tenemos. Y por eso los andinos nos sentimos tan orgullosos de todo este mejoramiento. La cultura de la papa, ¿saben de qué? Europa y el mundo solamente está comiendo una papita, una sola especie. ¿Cuándo va a aprender a comer las dos especies que son más sabrosas, más adecuadas para la nutrición? Tenemos nueve especies de papa para el mundo. Acá, comunidades que saben y han sabido domesticar a los animales de los Andes. ¿Dónde han visto que dos especies diferentes se cruzan? La llama se cruza con la alpaca, la alpaca se cruza con la vicuña y así sucesivamente. Y como gran novedad, en los artículos científicos van a encontrar que diferentes especies ya se cruzan, cuando eso es un conocimiento ancestral. Igual, conocimiento del cultivo de los tubérculos. Conocimiento de los tubérculos andinos, hay la oca, el oyuco, la machua, la racacha, el yacón, etcétera, etcétera. Vamos a ir mencionando una serie de especies. El trabajo en Aini, en comunidad. Y algo muy importante, el manejo del agua. Ahora que tenemos cambio climático, recién recurrimos, oiga, quiero aprender a cosechar el agua en los Andes. ¿Saben de qué? Tienen que ir a tomar lecciones a los Andes, pues. ¿A quiénes? A las comunidades andinas. Todo lo que es cosmovisión, el uso de los colorantes naturales. Ya sabemos de que los colorantes sintéticos producen cáncer. Ellos utilizan estos colorantes nativos. Todo lo que es tejido, inclusive al sur, donde ustedes están, las comunidades mapuches, tienen quingua, el dahue. Y lo único que se acuerdan es de la bebida que se llama? Del muday, ¿no es cierto? Pero tuve ocasión de hacer una colecta inmensa de la enorme variabilidad que hay allá. Hay material muy valioso. Desafortunadamente lo estamos desperdiciando, no estamos poniendo interés en esto. Vean, así crece la quinoa al sur de Chile. Estos son los agricultores. Esto es en la zona del Ecuador. Bueno, todas estas comunidades han acumulado conocimientos y saberes ancestrales excepcionales, únicos que ahora la comunidad científica internacional estamos abocados a conocer con más detalle. Bueno, y lo único que ha quedado y que hemos admirado han sido lo que ha quedado en piedra. Pero eso no es así. Debemos de admirar y conocer las cosas que han dejado en plantas, en conocimientos. Ahora sí decimos, esta es la maravilla del mundo. Ahora sí, este es patrimonio de la humanidad. Cuando el patrimonio verdadero de la humanidad está en la producción agrícola, ganadera, que ellos nos han legado. Ahora, vean Machu Picchu, vean esto. Inclusive ahora decimos, oiga, no creo que hayan hecho esto estas culturas. Posiblemente serán los extraterrestres, desvalorando el conocimiento ancestral tan valioso. Si ahora tengo tanta maquinaria y no puedo levantar esas piedras de 200 toneladas, ¿cómo lo hicieron ellos? Seguramente eran extraterrestres, claro, ¿no es cierto? Vean estas construcciones para conservar la agrobiodiversidad. Esto se ha hecho para, no con fines militares, con fines de producción de alimentos y con fines de conservar la enorme diversidad y variabilidad. ¿Por qué? Porque estas culturas antiguas ya tuvieron varios cambios climáticos. Ahora sí, la humanidad se desespera, se preocupa, ¿qué hacemos? ¿Saben qué hay que hacer? Hay que aprender de estas otras culturas. Vean, inclusive si pueden apreciar la mano derecha, si guardábamos alimentos para épocas difíciles. Sí, ahora sí tenemos problemas de hambre, de desnutrición en el mundo, porque justamente no hemos aprendido a guardar, no hemos aprendido a tener seguridad ni soberanía alimentaria. Vean, esas construcciones en los cerros son almacenes de alimentos. Bueno, pero no solamente han hecho eso, han modificado el ambiente para poder conservar esta enorme diversidad. Aquí están los famosos andenes, inclusive gente que no conoces. ¡Guau! Hasta coliseos habían hecho para conservar la diversidad y producir alimentos, ¿no es cierto? Miren esto, las famosas guaruaros, cochas, cuando había inundaciones, cuando el lago se salía o los ríos se salían, ellos tenían mecanismos de defensa para poder producir alimentos. Miren la papa, miren la quinoa, en estas condiciones sumamente difíciles y graves. Las famosas cochas en los lugares planos. Y lo que ahora sabemos, la cosecha del agua, cómo cosechamos el agua, ahora que no va a haber agua en el mundo. Aprendamos de estas culturas, miren, esta es la cosecha del agua que saben hacer. Entonces tenemos que aprender a guardar el agua de las lluvias, de los nevados en las partes altas para utilizarlas abajo. Es tan sencillo, pero ahora tenemos tantos problemas en esto. Bueno, y el agua fue sagrado también, tanto para las diferentes culturas y comunidades andinas que se producían. Aquí están las lecciones de la hidráulica moderna. Tendríamos que aprender eso, cómo hay que manejar el agua. Bueno, y todas estas modificaciones, todos estos conocimientos, ¿saben para qué se ha hecho? Para conservar esta enorme diversidad y variabilidad de plantas. Voy a hablarles solamente de la quinoa. En quinoa tenemos 3.000 clases de quinoa diferentes. Y ahora que está nuestro chef acá, cada una de las variedades tiene un sabor y un aroma diferente. Y su forma de preparación también tiene que ser diferente. Y eso tenemos que aprender. Porque pensamos que quinoa se puede utilizar para cualquier cosa. No es así. Vean, les voy a pasarles en forma muy rápida la enorme diversidad que tenemos. Pero no solamente tenemos para los andinos, tenemos para el mundo entero. Ahora el mundo recién se dio cuenta, recién ha abierto los ojos y dice, uy, aquí está la maravilla. Aquí está el mejor alimento del mundo. Aquí está el alimento de los dioses. Aquí está el alimento de los ángeles, ¿no es cierto? Y antes era comida de cholos, comida de indios, comida de pollos y comida de pobres, ¿no es cierto? Entonces, vean la enorme diversidad que hay. Solamente vean los colores. Si van a ver diferencia en colores, van a encontrar diferencia en valor nutritivo, en forma de cocción, periodo vegetativo, adaptación a diferentes climas, resistencia a frío, resistencia a sequía, resistencia a otras adversidades climáticas. Aquí está la famosa quinoa negra, es la más nutritiva. Y además, toda esta diversidad no solamente se utiliza para la alimentación, sino también con fines curativos, con fines ceremoniales, con fines de transformación. Por eso ahora la quinoa recibe diferentes nombres, ¿no es cierto? No es un alimento nutracéutico porque nutre y cura. No, ahora es un alimento funcional porque hace de que funcione bien el organismo. Y últimamente, y voy a venir a dar una conferencia acá a Santiago, al Congreso de Nutrición, para dar una charla sobre la quinoa como alimento ortomolecular. Vean la diversidad que hay, es enorme, formas, colores, tamaños, presentación, inclusive producción, adaptación a diferentes tipos agroclimáticos, con fines rituales, asociadas a otros cultivos, con altísimas producciones en determinadas condiciones, resistentes al frío, resistentes a la sequía, resistencias a salinidad. Inclusive, miren, colores completamente rojos para obtener colorantes vegetales, en forma ornamental, una quinoa forrajera, una quinoa de color naranja, para poder utilizar, inclusive en los jardines. Antes conversaba con un colega, oiga, ¿por qué no ponemos esos colores en el jardín? En vez de poner unas rosas, van a ver de qué va a resistir el invierno y otras características, ¿no? Vean, entonces hay una enorme variabilidad que nosotros hemos recogido de estas culturas andinas. Acá, miren, la quinoa más precoz, se llama noventón porque solamente en 90 días da producciones adecuadas. Miren la precocidad. ¿Cómo podemos resolver el problema de sales? Ahora que hay tanta salinización en el mundo, aquí está la respuesta. Vean, ¿sobre qué está creciendo esta quinoa? Sobre la sal. Entonces, cuando el mundo necesite de nosotros, tendremos que darles un poquito de semilla, ¿no es cierto?, para que resuelvan su problema de hambre. Vean, quinoas, alguien que le gusta una quinoa blanca, 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 ahí tiene. Cuando ustedes quieran una quinoa de altura, que crezca a 4.500 metros de altura, ahí está. Cuando quieran consumir hojas de colores, porque las hojas de quinoa se consumen con mejores ventajas que la selga, la espinaca. Tenemos también hojas de colores. Quinoas resistentes al frío. Esta se llama guariponcho. ¿Qué quiere decir en el idioma nativo? Es el poncho de la vicuña, por eso que no le hace frío, resiste muy bien al frío. La quinoa negra, la quinoa amarilla, las quinoas rojas, las quinoas pasancayas, aquellas que al ser tostadas aumentan su volumen tres veces su tamaño normal. Entonces, tenemos esta enorme diversidad. ¿Cuándo terminaremos de aprovechar estas 3.000 clases? Esperemos que tengamos por lo menos dos vidas para poder alcanzar a utilizar esto. Bueno, vean toda la enorme diversidad, la variabilidad que existe de quinoas. Y esto ha sido conservado, utilizado, transformado por estas culturas andinas que hoy estamos hablando. Bueno, se van a cansar seguramente de ver los colores, pero cada una de ellas son diferentes, son 3.000. No les he pasado los 3.000. Aquí están las quinoas mapuches. Bueno, y ahora viene algo interesante. Oiga, pero no decían que la quinoa solamente crecía en los Andes y en las partes altas. Miren, esto es en la costa. Riego por goteo, totalmente tecnificado. Fertirriego con 7.5 toneladas por hectárea. Oiga, oiga, y no me decían que era un cultivo que daba muy poquito, que no era competitivo. Vean, esta es la producción en costa. Esto es en el Ecuador. Y bueno, la diversidad y variabilidad de colores, formas, tamaños. Ahora les voy a mostrarles para que se deleiten los colores de grano que existen. Si ustedes quisieran comer un granito negro, tenemos. Un grano amarillo también. Uno de a colores también. Bien, miren, alguien no quisiera comer un plato de a colores, ¿verdad? Ahora va a ver de que ya viene la moda de comer de a colores. La enorme diversidad de granos que hay. Esta es la famosa pasancaya. Esta es la mixtura. Esta es la que saca leche de quinoa. Ahora miren, saben de qué. En el mundo la gente no soporta la lactosa de la leche. Y optó por la leche de soya. La leche de soya es transgénica. Y ahora la única alternativa que tiene el mundo es utilizar leche de quinoa. La amarilla. La cuichihuila para los colorantes. Saben de que los colorantes protegen el cáncer a todo el tracto intestinal. Entonces, tenemos también el remedio para esto. Bueno, vean los diferentes colores. La quinoa negra que antes se comentaba. La mixtura. Y bueno, algo muy importante. Y esto el mundo sigue en estar reconociendo. Saben de que toda esta diversidad, los científicos, todas las naciones, ¿dónde los quieren guardar? En los bancos de germoplasma. Ahora, ¿dónde? En el permafrost. Yo acabo de recibir una cartita indicando, déme sus semillas. Lo voy a guardar en el permafrost para beneficio de la humanidad. Porque ya tenemos problemas de guardar en los bancos de germoplasma. En los bancos de germoplasma ocurren cambios genéticos. De elecciones, una serie de traslocaciones con los genes. Por lo tanto, lo que guardo de acá a 100 años no va a ser lo mismo. Y la única alternativa y el mundo tiene que aprender es esto, la conservación in situ que hacen las comunidades aymaras y quechua en los Andes. Vean. Esta es la conservación in situ. Por lo tanto, habrá que hacerles monumento a estas comunidades que saben guardar estos recursos genéticos para miles y miles de años. Vean, parecen alfombras, ¿no? Esa es la forma de conservar in situ. Se llaman las famosas ainocas, mandas, tienen una serie de nombres a todo lo largo de los Andes. Y, lógicamente, nos guardamos en los bancos de germoplasma con todos los peligros, sin presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahí están guardados los genes de resistencia a sequía que va a utilizar el mundo ahora. Miren, resistencia a la granizada. ¿Y cómo es? Es tan sencillo, miren. En vez de tener las hojas así, esa planta, las tiene así juntas, de tal manera que la granizada resbala. En condiciones difíciles se puede producir alimentos. Vean, sobre la sal, ahí están los famosos salares de Uyuni, Coypasa, Salinas de García y Mendoza en Bolivia, en la Argentina también tienen, en Chile también, y en Perú, ni qué decir. Miren, y es una planta excepcional. ¿Por dónde pierde agua la planta? Por las hojas. Y si no tiene hojas, no va a perder. Entonces, les presento a una quinoa desnuda que ha perdido las hojas. ¿Para qué? Para poder soportar la falta de agua. Me decían, en San Pedro de Atacama no se produce mucho. Sí, se produce con condiciones bastante interesantes. Hemos hecho experimentos en Socaire, en diferentes comunidades de esa zona, con Coracé, de Corporación de Ayuda al Ser Desnutrido. Miren, esto es en condiciones de Colchane. Solamente ha llovido 143 milímetros de lluvia y con eso se puede obtener alimentos. En condiciones de sal, también resiste la inundación. Vean, 45 días dentro del agua. ¿Y por qué resiste? Fácil. Uno de sus ancestros había vivido dentro del lago Titicaca. Resistencia al frío. Ustedes me dirían, ¿cuál de ellas es más resistente al frío? ¿La que está agachada o la que está parada? La que está agachada. ¿Por qué? Tiene mecanismos de defensa. Sabe taparse. Resistencia al frío, a los vientos, a las enfermedades. Y bueno, algo muy lindo que nos han dejado. Genes valiosos para la humanidad. ¿Dónde están? En los parientes silvestres. ¿Quiénes son los parientes silvestres? Los abuelitos, los tatarabuelos, el cuñado, el primo. Se los voy a presentar a todos ellos. Aquí está el xenopodium ambrosoidis que crece en el agua. Su semilla que también se come. El xenopodium petiolare que resiste a la sequía. Su semilla que también se come. Xenopodium irsinum. Resistencia al frío. Las semillas que se comen. Este es el abuelito de la quinoa. El xenopodium quinoa spesima lanospermum. Su semilla que se consume. El xenopodium ambrosoidis que tiene usos medicinales. Y el xenopodium incisum que sirve para controlar las amibas de las personas que van a la zona tropical. Y lógicamente la cañigua, la más resistente al frío que viene a ser su pariente silvestre. Vean, parece una planta que crece en los desiertos. Entonces, todo eso nos han legado estas comunidades andinas. Bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Todo lo que les he mostrado, esos lindos colores. ¿Saben para qué sirve? Para comer. ¿Para qué? Para tener seguridad alimentaria. Para tener soberanía alimentaria. Pero para comer, bien nutritivo, bien agradable, sabroso. Y les voy a mostrarles todo lo que se puede preparar o lo que se preparaba, diré así. Lo que se preparaba en estas comunidades campesinas. Es el famoso quispiño. Es el único alimento que puede durar 90 días sin ningún preservante. ¿Cómo se hace? Se mezcla con cal y se hace cocer al baño maría o al vapor. Entonces, tiene diferentes formas. Miren, ese quispiño negro. Bueno, les cuento así rapidísimo. ¿Para qué sirve eso? ¿Saben de qué? Nosotros averiguamos, pero por casualidad. Cuando moría un familiar en los campesinos, a la semana siguiente visitaban la tumba y luego a cada uno su porción de quispiño negro. ¿Qué había tenido? Fuimos al laboratorio, tiene litio lógico. Nos decían para evitar las penas, la melancolía, el estrés, etc. El famoso pesque. Hay esto que se va olvidándose, es el muco. Muy poco ya se ve al sur de Bolivia y casi en Perú desapareció. Esto es un plato excepcional. Se llama paruja. Es sangre de llama con quinoa. Es un golpe proteico, vitamínico, mineral excelente. Alguien que esté ya desfalleciendo, cómase uno de esos y va a ver qué es lo que va a pasar. La pisara, todos los tipos. Así se come en el campo, se extiende la comida y todos se sirven. Las tajolas, los quispiños, los táctis, no se desperdician ni las hojas, ni las inflorescencias y ahora los nuevos chefs traen la cocina nobuandina, ¿verdad? Están teniendo la cocina gourmet, están teniendo la cocina fusión. Hay que fusionar con las diferentes culturas. Entonces voy a pasarles de forma muy rápida los diferentes platos modernos que se están preparando actualmente. Esto es a base de quinoa, quinoa con pescado, quinoa con huevos, quinoa con queso, quinoa negra, con mariscos, con carne de alpaca, diferentes postres, tanto bebidas como también helados. Se puede preparar anticuchos, se hace una serie de productos con gallina, con cerdo y, lógicamente, el uso de la inflorescencia, el reemplazo de la espinaca y de la, perdónenme, de la coliflor y del brócoli. Acá pueden ver cómo se prepara todos estos alimentos, refrescos, los famosos picarones, platos al horno, quinoa la jardinera. Bueno, se van a cansar de ver toda la diversidad de platos que, bueno, supongo que ya están llenos, mirando tanto, ¿verdad? Entonces le pararemos ahí. Bueno, todo esto, digamos, ha sido conservado por las comunidades ancestrales. Por lo tanto, tenemos una lectura importante. Hay mucho conocimiento, hay muchos saberes para conservar la diversidad y que nos pueda permitir ahora tener seguridad, soberanía alimentaria y, sobre todo, eliminar el hambre y la pobreza en el mundo. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.